La planificación familiar es el conjunto de procedimientos y estrategias que se realizan para poder decidir cuántos hijos tener y en qué momento tenerlos. Gracias a la planificación familiar se ha podido controlar el crecimiento poblacional que hasta estos tiempos hemos tenido. Gracias a la planificación familiar se ha logrado reducir notablemente también la mortalidad infantil por los niños que nacen en condiciones de riesgo, así como la mortalidad materna también por los embarazos que se dan en condiciones de riesgo. Se ha logrado reducir también la práctica de abortos en condiciones de riesgo porque a través de la planificación familiar que se lleva a cabo a través de los métodos anticonceptivos las mujeres, las parejas y las familias tienen el derecho y tienen el poder de decidir cuántos hijos tener en qué momento tenerlos y el espacio entre un hijo y otro. Vamos a iniciar a desarrollar nuestra feria de planificación familiar 2018 para que toda la población universitaria pueda conocer que la planificación familiar es un derecho de todos para tener mujeres sanas, hijos sanos y una familia sana. Cada uno de los grupos está integrado por 11 o 12 estudiantes donde cada grupo va a explicar sobre los diferentes métodos de planificación familiar a toda la comunidad universitaria. También tenemos un par de evaluadores para que los equipos también puedan ponerle entusiasmo e interés al desarrollo de toda la actividad donde se les va a evaluar diferentes criterios y al finalizar la jornada se va a premiar al equipo ganador. Yo soy Elizabeth Méndez, estudiante del segundo año de técnico en enfermería. Esta mañana se está realizando lo que es la feria de planificación familiar con el lema Acción Responsable para evitar embarazos no deseados, abortos y principalmente damos a conocer todos los métodos anticonceptivos. Mi nombre es Marvin Alexander Ortiz, soy estudiante de la carrera técnico en enfermería de la Universidad de Alto Barrios. El día de hoy estamos realizando una feria acerca de los métodos de planificación familiar. ¿En qué se trata esta feria? Se trata sobre darle una orientación sobre todo cómo planificar un futuro en la vida a los jóvenes estudiantes de la universidad. Sobre todo se les explica cada uno de los métodos anticonceptivos, cómo prevenir embarazos no deseados y sobre todo prevenirse las enfermedades de transmisión sexual. Hola, mi nombre es Nora Melisa Villatoro y somos estudiantes de técnico de enfermería de segundo año y estamos participando en la feria de planificación familiar, dando a demostrar a todos los estudiantes sobre los diferentes tipos de métodos anticonceptivos, cómo están los métodos de barrera y algunos inyectables. También dando a conocer sus beneficios, cómo son embarazos no deseados, también lo que es para podernos proteger de alguna enfermedad de transmisión sexual. Mi nombre es Freddy Iván Irinares Velázquez, somos estudiantes de la carrera de técnico de enfermería del segundo año, específicamente del tercer ciclo. La efectividad de los métodos anticonceptivos va a variar dependiendo de las precauciones que tengamos, como por ejemplo puede ser verificar que el condón no esté perforado y al final de nuestras relaciones sexuales, cuando llegamos a utilizar el condón, hacer un nudo y llevar todo el contenido al fondo del condón y ver que no tenga ni una fuga, eso hace que nosotros obtengamos una confiabilidad del método anticonceptivo del condón. De igual manera, podemos tomar el ejemplo de los anticonceptivos orales, que se tienen que tomar la primera tableta el primer día de su menstruación y así consecuentemente. Si en un dado caso se le olvida un día tomárselo, se puede tomar la tableta el siguiente día a la hora en el cual se ha acordado y luego tomarse la tableta en el horario en el cual usted se lo toma regularmente. Pero se le ha olvidado, por más de dos días el tomarse la tableta tiene que suspender su método anticonceptivo oral y comenzar con un método de barrera como el condón femenino y masculino para así prevenir los embarazos. ¿Cómo se llama nuestro lema? ¡Acción de vida responsable! Muy bien, un aplauso para ustedes. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video